Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar la previa del capítulo 121 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Después de que Luis presenciara una de las crisis de Jaime, Luz le cuenta que su compañero sufre un tumor cerebral terminal. La doctora le pide que guarde el secreto y el perfumista le ofrece todo su apoyo. Mientras, el médico escucha la conversación desde la cama. En la mansión, Jesús reprocha a Damián haber liberado a Begoña y su padre se escuda en que su nuera no volverá a denunciarlos por el bien de Julia, pero su hijo no lo tiene tan claro. En esas, la enfermera avisa de que se marcha al dispensario para despejarse y su marido se niega en redondo. Sin embargo, su suegro le da permiso. En las dependencias de los Merino, Joaquín abronca a Gemma por haber roto todos los puentes con Peralta y la sirvienta, al oír una anécdota de Digna, corre a solucionar el desaguisado. Entre tanto, Jaime se dispone a marcharse a casa cuando un nuevo mareo lo devuelve a la trastienda. En ese momento, Begoña entra a la consulta, roba más tranquilizantes y Luz la descubre. Tremendamente enfadada, la doctora le exige que se vaya, hasta que Begoña le revela que denunció a Jesús, quien la había violado previamente. Su amiga, compungida, lamenta haberle gritado y jura que su calvario terminará pronto. La enfermera decide abandonar los calmantes. En la tienda, Carmen, arruinada y sin consuelo tras la detención de Tasio por el timo de los electrodomésticos, explica a Fina y Claudia que se siente impotente, pues la fianza asciende a tres mil pesetas y son muchos los estafados. En Madrid, Gemma pide perdón a Ricardo Peralta y le suplica que escuche solo dos minutos a Joaquín, un empresario que solo quiere hacerle ganar más dinero. La sirvienta le entrega el contacto de su esposo, pero el magnate no aclara si lo llamará. Más tarde, Begoña acude al despacho de Jesús y reconoce que fue un error desaparecer y recurrir a la Guardia Civil. No obstante, los últimos acontecimientos le han afectado mucho y cree que viajar sola a Inglaterra le permitiría coger fuerzas para empezar de cero. Él parece dudar, pide tiempo para reflexionar y demanda al químico de las perfumerías un delicado favor. De su lado, Claudia confiesa a Mateo que teme que la situación de Tasio y Carmen afecte al bebé que espera. Así, la de don Benito ruega al joven sacerdote que hable con el operario. Y Carmen implora a Damián que pague la fianza de Tasio, alegando que no se trata de socorrer a un trabajador, sino a su hijo. A todo esto, en la junta directiva, Luis, ante la extrañeza de Marta y Andrés, se pone del lado de Jesús, aunque finalmente su prima lo convence y el primogénito se queda solo en su voto afirmativo al plan de expansión pergeñado por Isabel. Por su parte, Isidro desvela a Damián que Digna sea sincerado con él, Julia es su nieta y Valentín mató a Clotilde. El patriarca pregunta al chofer si le ha referido algo sobre el anillo que encontró y éste le espeta que nunca sería desleal con quien le salvó la vida. Por la noche, Damián pide explicaciones a Digna, que se limita a responder que necesitaba desahogarse con un buen amigo. Además, su cuñado se queja de que le parte el corazón verla ejercer de abuela de Julia junto a Isidro, pero ella lo ignora. Luego, Jesús bromea con su padre sobre la ocurrencia de Begoña de disfrazar de viaje de relax a Inglaterra un claro intento de huida y, como era de esperar, sentencia que no consentirá que su mujer se marche a ningún sitio. En el dispensario, Jaime no soporta más ser una carga para luz, que reitera que no lo cuida por lástima, sino porque lo quiere de verdad. El médico dice que la diferencia está en que a Luis lo ama, según dedujo de la charla entre ambos. La pareja se besa por última vez. Y de madrugada, Cazorla, el químico de los de la reina, a cambio de un sobre por su discreción, suministra a Jesús un frasco con un misterioso brebaje, advirtiéndole de que administre dos gotas como máximo. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.